Te voy a contar 10 datos curiosos que quizá no conocías acerca de Florida. Florida es una de las principales entidades de los Estados Unidos en relación al gran turismo que recibe cada año. Tan solo en el 2018, cerca de 126.1 millones de visitantes llegaron al estado para disfrutar de su oferta turística de clase mundial, la cual incluye playas, parques temáticos, restaurantes, museos, bares y centros culturales. Entre sus principales atracciones se encuentra el complejo temático de Walt Disney World. Sin embargo, a continuación te voy a dejar 10 datos curiosos que probablemente no conocías acerca de este estado. Su nombre surgió gracias al explorador español Juan Ponce de León, el primer europeo en visitar la zona. ¿Sabías que su territorio es más grande que Inglaterra? Es el estado con la costa más grande de los Estados Unidos. Es la capital mundial de navegación y pesca. Es considerada la venecia de América. Posee una gran diversidad de fauna. Como dato curioso, es el único lugar en el mundo donde coexisten cocodrilos y caimanes. Es el estado con la mayor diversidad cultural en los Estados Unidos. Es el principal productor de naranjas en el país. La ciudad de Miami es una de las principales ciudades en cuestión de arte. Especialmente la ciudad de Miami. Y en Florida nació la primer computadora moderna. Si quieres saber más información como esta, no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales como ViveUSA. La mejor información en un solo lugar. ¿Por dónde? Por ViveUSA.